Hola Cintia, hola Gordon. Bueno, a dónde vamos? Vamos a la plaza, a conocer al grupo. Otra vez, el grupo de octubre, el último, el último grupo del año, ¿verdad? Vale, van a estar aquí, van a estar aquí, ¿dónde están? Hola, hola, Molly y Marc, tiene que ser, ¿no? Molly, Marc, mucho gusto. Hola, George, ¿no? Hola, George, ¿no? Hola. Hola, Jackson. Hola. ¿Vas en el grupo? Ah, hola. Como te llamo, De Shannon? Hola. Hola, Gordon. Hola, Gordon. Pablo, Abel, hola, 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 yo soy Eveline, Eveline, Alison, ¿qué tal? Tengo que ir a encontrar a Lauren porque se ha perdido. Hola, Lauren. Hola, Lauren. So, aquí estamos con Michael. Hola, Michael. Oh, I woke myself up to this course and I thought, this is going to be absolutely wonderful. On Sunday morning at 4 o'clock I woke up absolutely terrified. All the Spanish has gone out of my head. I put the light on, I got my phone out, I started looking at words like always. I can't remember the word, what am I going to do tomorrow, it's going to be awful. I'm going to match Gordon's picture that he made of the miserable face. Tuesday, I was smiling, just as Gordon said he would. Hola, estamos aquí en Torreón de Ardos. Y qué sorpresa para ver la Torre Eiffel aquí. Mire, 30 metros, una décima parte de la original construida por el arquitecto Gustaf Eiffel. Vamos a subirlo. Sí, porque no. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Y buena suerte. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, mucha gente lo hace. Mucha gente vuelve para ver a sus amigos. Hay un montón de buena gente aquí. Sí, muy bien. Y después de solo tres días, he experimentado cambios en mi cerebro. Y puedo hablar con más confianza. Claro. Sí, claro. Uno, dos, tres. Mano. Y ahí está. Casino. Y creo que mi español ha mejorado mucho. Sí. Durante esos tres días. Pero todavía es lo que va a pasar. También comento mucho sobre eso. Sí, sí. Pero lo importante es que tengo la confianza de tratar de hacerlo. Sí. Sí. Estamos aquí solamente una semana. Entonces, en una semana no vas a aprender muchas cosas nuevas, sino tener la experiencia de hablar. ¿No? Escuchar, hablar. Escuchar, hablar. Sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues, muchísimas gracias y gracias por volver, ¿eh? Sí. Vale. Ha sido una experiencia inolvidable para mí. Sí, gracias. Muy bien, muy bien, chicos. Pues, hasta luego. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no Puedes ver mi cara falla. ¡Gracias!